Bueno, me cuenta que la Casa Vecinal está organizando para este 17 la Feria Integral. Nuestra Feria Integral de la Casa Vecinal 2, por lo cual invitamos a todos los vecinos de la Comuna de Santa Beatriz y todos los que deseen bienvenidos, se realizará de las 9 de la mañana a 2 de la tarde en la calle Carlos Arrieta, la puerta del mercado Rostigliosi. ¿En la puerta? ¿En la misma puerta? Porque ahí hay bastantes negocios. No, en la misma puerta del mercado Rostigliosi, pero del lado de Carlos Arrieta. ¿Carlo de la calle Carlos Arrieta? Vamos a tener varios servicios, como por ejemplo, Medicina General, Odontología, Consultas Veterinarias, programas de la Municipalidad, como por ejemplo, el RUOS, ahora que se vienen las elecciones sobre el CODEL, el presupuesto participativo, ahora que es de manera virtual, también vamos a tener varios programas. Pero creo que lo más importante para todos los vecinos, sus mascotas van a tener atención gratuita. Exacto. ¿Cómo va a ser eso? A ver, dígame. O sea, normal, los vecinos que cuenten con perros, gatos, ¿no? Se pueden acercar ahí, la consulta es gratuita, muchos tienen dudas de por qué cojea o por qué esto, y bueno, van a poder ser atendidos gratuitamente, ¿no? Ok, entonces le invitamos. Y eso es desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la tarde. Le invitamos a todos. ¿Y las próximas ferias? En septiembre tendremos las ferias el día 21 en el Mercado San Marcos, y el día 28 para cerrar en el Parque Universitario.